Hola a todos y a todas Hoy vengo por aquí a enseñaros La colección gatitos de Nuria Scrapantips La acabo de imprimir en la impresora Yo tengo una brother, tiene como 8 o 10 años Ya es bastante antigua, creo que ya no está en el mercado Pero me imagino que cualquier impresora doméstica Os va a sacar unos papeles como la mía Que ya os digo, que no es nada del otro mundo, que es normalita Mirad, que bonitos Son los gatos de Nuria Scrapantips Estoy enamoradísima como muchísimas Yo desafortunadamente, se me ha muerto el gato hace Pues un mes y medio aproximadamente Todavía lo extraño un montón Y yo voy a hacer un álbum homenaje A los dos gatos que han sido súper importantes en mi vida Y que ya no están conmigo Pero que no se olvidan Eso lo veréis Pues no sé No sé deciros, pero venga Próximamente voy a hacer dos álbumes con esta colección Un álbum para cada uno de mis gatitos Que se me encoge algo cuando lo pienso Y nada, que os vengo aquí a enseñar la colección Y no a contaros penas ni mi vida Bueno, la paleta de colores Va desde el verde pasando por un kaki Un verde así grisáceo A tonos coral Es súper bonita Y ya vais a ver por qué lo digo Es que es muy muy bonita Os la voy a enseñar así un poquillo rápido Para no alargarme mucho Es bueno, mirad Las ilustraciones de Nuria es que Son inconfundibles ya Tienen un toque tan bonito Este es el gatita El gatita no El gatito naranjita Que es muy muy bonito Además Nuria no tiene gatos Pero es que ha sabido captar perfectamente La esencia felina Ahí con la patita así como dándole de refilón al ovillito En plan Haciéndose el interesante Un amor Estos que pueden ser Atigrados, ¿no? Gato europeo Qué monos Hacen preciosos Es que además esta ilustración La puedes meter en cualquier tipo de trabajo No solo para hacer un álbum de gatitos Podéis usarlos para un álbum infantil De niños, de bebés Lo que queráis Este color me parece preciosísimo Y aquí pues lleva Una escena Del gatito Con su amiguito El ratón Y es verdad porque Una vecina de mis papis Tenía una gata Que era preciosa Y tenía un háster Y eran amigos Y jugaban juntos O sea que es verdad Que hay gatos Que se llevan bien Con ratones El caso es que este está como con el culo así subido Cuando los gatos van a cazar algo Como que mueven el culo así Tiquitiquitiquitiquitiqui Así como preparándose para saltar sobre la presa Y a mí me recuerda esa postura Totalmente Y venga Seguimos Esta me encanta Los dos gatos negros en la luna Con la luna detrás Vamos Me parece una pasada Me encanta Y este color Verde kaki Es que es preciosísimo Aquí mi preferido Evidentemente Yo tenía un gato siamés Y nada Este siamés Es preciosísimo Y el árbol rascador Vamos Mejor me callo Porque me voy a emocionar Y no es plan No sabes Nuria Lo que me ha emocionado Ver al siamés y el rascador Es que no te lo puedes imaginar Aquí tenemos una escena Con un montón de gatitos preciosos Y un papel con estrellitas Me encantan las estrellitas Que hace Nuria Súper bonitas Y este es mi segundo Mi otro gato Este gato Es de pelo largo Ya se le ve en la ilustración Y yo le voy a dar Mi toque personal Y en el vídeo Ya lo veréis lo que voy Le voy a transformar Un poquito Ya vais a ver Y entonces va a ser 100% Mi otro gato Y nada Que súper bonitos Y estos son Los papeles decorados Y ahora viene La de las etiquetitas Que como siempre Pues tenemos aquí La postal Los sellitos Los circulitos Y la tira Y la segunda Lleva estas dos tiras decoradas Los letreritos Para poner títulos Y tarjetitas Muy muy chulas Esta es la colección Gatitos Ahora viene un pack Con tres hojas Que son los diecats Esto se vende por separado Y son las ilustraciones Un poco más grandes O un poco más pequeñas Depende Para que las recortéis ¿Veis? Preciosas Me encantan Y luego para complementar Tenéis el pack De básicos gatitos Que no pueden ser más bonitos Mirad Estas raspas De pescado Rayitas Me encantan Las rayitas De este estilo Anchas Me parecen súper chulas En este coral Más oscuro Y más claro Lunares Y ahora Nuria Ha hecho Los negativos ¿Veis? Este es el negativo De De que os acabo de enseñar De espinas Este es el negativo Del de los lunares Y luego ha sacado Este de huellitas ¿Veis? Estas huellitas Son muy monas Luego en el pack de básicos Ha sacado Las caritas de gatitos Muy, muy bonitas Aquí sigue estando El siamés Y el otro Y el peludo Y las raspas En tono blanco Que me parece precioso Es que me parece súper bonito Este es súper bonito Blanco Con las raspas grises Para que nos combine muy bien El negativo De las caritas En tono verde Kaki O verde Verde Bueno Más que Kaki Verde ¿No? Rayitas verdes Y estos dos Que yo ya no sé Ni cómo describir Este tono de verde Pero precioso Y bueno Nada más Yo lo he impreso En cartón En cartón no En cartulina De 210 gramos Y bueno Pues nada Precioso La paleta de colores Me parece Divino Divino Preciosísimo Todo Mirad que bonito Que bonito Que bonito Así lo veis mejor Estoy enamoradísima De esta colección Enamoradísima Espero Espero muy pronto Bueno Dadme tiempo Porque este trabajo Va a ser muy especial Para mí Le quiero dar Muchas vueltas A ver si lo puedo hacer Durante las vacaciones Pero os prometo Que cuando lo tenga hecho Bueno Pues no sé si seré capaz De enseñároslo sin llorar Nada más Que ya me despido Venga Besucos Cucos Para todas Y para todos No olvidéis Que os he dejado En la cajita de información Los enlaces A los productos Adiós